A ver, esta canción se entula When You're Smiling, entonces cuando yo diga When You're Smiling, todos, When You're Smiling, When You're Smiling, todos, When You're Smiling, ¿ok? Luego en la parte que dice When You're Laughing, bueno, pues todos, When You're Laughing, es muy fácil, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? A ver qué tal sale, venga. Bueno, vamos a ver, quiero colaboración, por favor, When You're Smiling, When You're Smiling, When You're Smiling, no he oído bien, no sé, no he oído bien, un poco más de brillo que no sería lo que correga, tenemos aquí Espíritu, venga, va, otra vez. When You're Smiling, When You're Smiling, when you're smiling, when you're smiling, bien, mejor, pero se puede mejorar, los de arriba también, todos, vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!